Para la siguiente reseña se utiliza un emulador de software Nintendo y un room traducido al español con el propósito de entender al 100% la historia del juego. Cuento con el juego físico, que ya acabé, pero para no hacer el ridículo al no dominar el inglés, decidí que era mejor poner en el video partes del juego en el idioma al público al que va a dirigir, que es gente hispanohablante. Si a ti te causa conflicto el hecho de cómo se realizó el siguiente video, te sugiero no ver la siguiente reseña. También si no has jugado el juego te advierto que en el video puede contener spoilers, que pueden arruinar el juego, así que si ves este video entras bajo tu propio criterio. Hace no mucho, Nintendo experimentaba con sus franquicias y creaba juegos spin-off de estas, en especial de Mario Bros. Al ser un personaje muy carismático, reconocido y aclamado, además de ser un héroe bidimensional, le permite adaptarse a casi cualquier juego en el que lo ponga. Ya sean juegos de carrera, de deporte, de pelea y hasta juegos de mes, inclusive lo puedes trasladar a un juego RPG. Los personajes y el entorno del mundo de plomeros adaptan casi a la perfección, sin necesidad de sacarse una historia de la manga muy rebuscada. Todo esto a la simpleza de la historia que tienen los juegos de Mario. Un día Nintendo se levantó con mucho entusiasmo y le prestó su mascota Square, Sinelenic, y se puso a trabajar en un juego llamado Super Mario Bros. RPG Legend of the Seven Stars, que desde ahora llamaremos Mario RPG. Utilizando imágenes prerenderizadas y su conocimiento en todos los juegos de Final Fantasy y Chrono Trigger, que adquirieron, presentando una vista isométrica de la acción. Crearon el primer juego de RPG de Mario, que solo vio la luz en América y en Japón, y que tenían previsto su salida para Europa. Pero como Sony le echó una mirada muy sujectiva a Square, se dejó el proyecto y futuros planes que tuvieran con Nintendo. Hasta la fecha no se sabe por qué se separaron. Muchos dicen que la siguiente generación de Nintendo no les permitía seguir con sus expectativas para sus futuros juegos. Otros dicen que al hacer Mario RPG, Nintendo era muy exigente con este trabajo y no les permitía tener soltura. Pero la verdad no se sabe qué fue lo que pasó. En este juego se integraron dos personas muy importantes para ambas empresas, Shigeru Miyamoto e Ironobu Sakaguchi. Los creadores de la saga de Mario y Final Fantasy respectivamente, y la música fue hecha por Yoko Shinomura. Este juego narra las aventuras de Mario y su mundo que siempre está bajo ataque de cualquier villano que decida conquistarlo. En esta ocasión se aprovecha las mecánicas de los juegos anteriores de Mario, y la utiliza para poder presentar nuevos personajes y nuevas aventuras a los habitantes de este mundo. El juego es un RPG, hobby, en el cual tienes estadísticas de personajes, vas subiendo de niveles, utilizando magias ofensivas para ganar a los enemigos o alterar sus estados, y magias defensivas que pueden alterar tus estados o para curar o revivir personajes durante una batalla. La magia independientemente de cuál sea consume puntos mágicos, aquí llamados puntos flop. También hay un montón de enemigos que te dan monedas y experiencia cuando los derrotas, un mapa, tiendas donde venden ítems y equipos para defenderte y aumentar tus estadísticas. Ya saben lo que caracteriza un juego RPG, pero con ciertas variaciones, como cuando uno de tus personajes muere en batalla y ganas esa batalla, ese personaje revivirá con un punto de salud. Pero si mueren todos, te regresarán al punto de salvación, solo con la experiencia acumulada, para que no te atores con un jefe pate a traseros. También se obtienen ciertas recompensas aleatorias cuando matas a un enemigo en una pelea, la cual tiene en forma de flor, que se le da al personaje que lo mato. Esta recompensa puede ser que te permita repetir el turno al instante, aumentar tu ataque, tu defensa, recuperar toda tu salud o la mejor de todas, que es duplicar tus ganancias. Ya sea de experiencia, este último se hace en un minicuego donde tendrás que adivinar donde está yo, en tres opciones, que si pierdes perderás lo que te van a aumentar, si empatas no pasa nada, pero si ganas te lo duplican. En total hay cinco personajes en tu equipo, y solo podemos utilizar tres en batalla. Mario que se especializa en saltar en los enemigos y hacer daño, este es el más equilibrado de todos, y es el único que no podemos sacar del equipo. Además es el que siempre utilizaremos para desplazarnos en el mapa. Malou, que tiene buenas estadísticas mágicas, pero sus ataques físicos son los más bajos. Ajino el juguete, que tiene ataques mágicos y ataques físicos decentes, y además es el más rápido. Bowser, el cual es el tanque del equipo, con muy buen ataque físico, pero algo lento, y la princesa Toaster, que sirve más como apoyo del equipo para curarlos, y es la única que tiene la magia para revivir. Y Luigi, que solo aparece en el desfile de los créditos, para que digan que no salió en la foto. Pero no todo es combate en este juego, debemos explorar el mundo. Al estar basado en el universo de Mario, debemos brincar en plataformas, encontrar cofres y cultos, meterte en cañerías y encontrar monedas, que aquí solo sirven para comprar cosas, y no te dan vidas como en la vida real. En total solo podemos tener 999 monedas. Descubrir pasajes secretos, subir en la cabeza de la gente, esto es un gran esfuerzo por parte de score para mantener el espíritu intacto de los juegos de Mario. Además en el mapa podemos ver a los enemigos en la pantalla, muy al estilo de chrono trailer, en donde podemos elegir si peleamos o no. Esto ayuda mucho a subir de nivel y evitar batallas molestas, como en otros juegos rpg donde dabas 3 pasos y pelea, otros 3 pasos y pelea. Eso era muy molesto y aumentaba mucho el tiempo del juego. Además que no faltaba que estuvieras muriendo y no hayas grabado en un buen rato, para que te mataran y tuvieras que empezar todo de nuevo. Y hablando de salvar, aquí hay unos bloques con una estrella y una letra S, en donde nos subiremos en ellos para guardar nuestro avance. En este juego se implementaron gran parte de las mecánicas que se siguen utilizando los que usa el RPG de Mario, o sea en los pepper mario y en la saga mario en luigi, el cual no solo dábamos comandos a los personajes, sino que cuando presionamos el botón en el momento indicado, podremos hacer más daño cuando ataque, o reducir el daño cuando nos ataque. Además de esta variación en el combate, existe una mezcla entre juego de exploración y juego de plataforma. En el juego también se encuentran muchos canales de otras franquicias y es un festival de detallitos cómicos y chistosos, como mario en 8 bits, las naves de star fox, montar a yoshi y utilizarlo como invocación, un chango que pertenece al mundo de donkey kong country y un sinfín de enemigos de mario, pero también un jefe opcional de la dimensión de final fantasy. Aparte de esto el juego está plagado de minijuegos, en donde caeremos por una cascada, corretearemos a un bigotón secuestra princesas, carritos de mina, todo esto nos darán monedas y monedas frock y en algunas ocasiones nos darán objetos especiales. Las monedas frock que son más escasas y normalmente están ocultas, sirve para comprar mejores objetos y siempre queda la espinita si encontraste todo en el juego, porque también hay armas escondidas. El juego se divide en 7 mundos y nuestro objetivo es encontrar 7 estrellas y así evitar que el mundo sea conquistado por el mal infierno y restablecer el camino de las estrellas para que todos los sueños se hagan realidad. Aquí es donde explico de qué va la historia y si tiene spoilers, así que aparte de sugerirte adelantar el video con el mensaje que se muestra, no puedo hacer más por ti. Todo comienza cuando la princesa tostool es secuestrada por bowser, y como su séquito no es capaz de siquiera ir a ver qué pasó, le encarga la misión de recuperarla a Mario. Este al no tener nada mejor que hacer, acepto y va al castillo de lagarto para rescatarla. Tras haber derrotado a bowser, cae del cielo una espada gigante que lanza a los 3 personajes a lugares diferentes y Mario regresa al reino champiñón para que le vuelvan a encomendar que encuentra a la princesa. Acto seguido se topa con Malo, una nube con problemas de identidad que se cree sapo, el cual le han robado una moneda sapo que iba a utilizar para comprarle un pastel de grillos a su padre. Como Mario presenta un severo caso de déficit de atención, decide ir a recuperar la moneda de Malo. La recuperamos de un lagarto ludópata, para después regresemos a comprar el pastel y nos enteramos que el reino fue invadido por un grupo de Shigun, comandados por Mag. Al derrotarlo vemos que tiene un fragmento de la estrella y nos enteramos de que un tal Smith está moviendo los hilos y como todo es un misterio y nadie deduce lo que está pasando, a Malo se le ocurre la brillante idea de ir con su papá para que les explique que está pasando y de que son esas estrellas, para eso tenemos que ir al acantarillado, para acabar en una cascada y llegar al pueblo rana. En el estanque nos enteramos que hay un desastre causado por eso y que es más importante derrotarlo cuanto antes y que Mark era uno de sus secuaces y vendrán más y que las estrellas fugaces conceden deseos, además de que Malo no es su hijo y no es un renacuajo, ¿quién nunca se vio Malo en el espejo? Nos mandan a Rosetown y mandan a Malo con Mario para encontrar su familia. Cuando llegamos al pueblo vemos que caen del cielo flechas que paralizan a la gente, dejándolos como estatua y nos dicen que una estrella cayó justo en el bosque, luego entramos a metichar un rato y nos tocamos con un niño que está jugando con un juguete y que tiene un juguete llamado Gina. Como acabamos desmayados nos dan asilo y por la noche cae una estrella encima de Gino y se apodera de su cuerpo para resolver lo que está pasando y se va. Luego vamos al bosque a solucionar lo que está pasando antes de que lleguen las palomas y en el bosque vemos a bowser que intenta recuperar su castillo de rodajos. Más adelante nos topamos con bowser y su flecha, las cuales se están congelando a todos los del pueblo. La flecha localizó una parte de la estrella y en eso que se aparece Gino a detener a Malo y a rescatar a estrella, más adelante se le une a malo y a malo al destino, pero cuando lo derrotamos Gino nos explica que es un habitante del camino estelar, o sea es el espacio, que tomó prestado el cuerpo del juguete. Nos dice que el camino estelar sirve para que las estrellas concedan deseos y que desde que cayó la espada se detuvo ese proceso. Los fragmentos de estrella que encontramos son la parte del camino y en total son 7 las que faltan, las tenemos que recuperar porque si no ningún sueño será realidad. Gino se une al grupo porque tienen el mismo objetivo común, pero una flecha sobrevivió y va con el chisna smith. Después nos dirigimos al siguiente pueblo, moleville. Ya en el pueblo nos volveremos a topar con bowser y con menos tropas. Bowser dice que si se llegase a enterar mario, su reputación se verá afectada. Después de que se va, nos enteramos de que en el pueblo de los tropos ocurrió un derrumbe por causa de una estrella y hay unos niños atrapados, así que tendremos que rescatar a todos y obtener la tercera estrella. Dentro de la cueva nos topamos con un extraño sujeto que está lanzando bombas, llamado punchinelle. Después de pelear contra él para evitar que la cueva se derrumbe, al final se mata lanzando una bomba gigante para matar a todos, pero nuestros héroes alcanzan a salir solo tiznados por la explosión. Tras la explosión encontramos una estrella y para salir de la cueva montamos un carrito de mina con una niña topo que se queda atrás. Tras salir de la mina y regresar a la niña a su casa, nos topamos con unos personajes que corretean un escarabajo y hablan de una princesa que cayó del cielo, que debe ser toaster y que está en el castillo de su líder, booster, así que vamos a su rescate. En la entrada del castillo de booster, vemos a bowser gimoteando por los viejos tiempos, luego se entera de que mario está atrás. Tras escuchar los llantos de la princesa que está en la cima de la torre, bowser decide irse, para luego regresar y tumbar la puerta que está cerrada y se une a tu grupo, perdón, tú te unes a su grupo para el rescate. Tras subir en la torre, booster sigue subiendo y evitando que llegues a la princesa. Después de llegar al encierro de la princesa hongo y jugar al escondite con las cortinas, nos enteramos de que booster se quiere casar con la princesa y se meta donde está ella encerrada. Tras una pelea, vamos a su rescate en otro minijuego, de esquivar cosas en una colina para acabar en merry mode, en donde se efectúa la boda. Después de romper en la boda y recibir un beso de bowser, eso si te tardaste en el minijuego, porque si lo haces rápido te besara la princesa y los otros dos se besaran entre ellos. Peleamos contra un pastel que es devorado por bowser y nos deja ir. El siguiente lugar a donde vamos es regresar a la princesa a su castillo. Después de que la princesa se escape de su castillo, se une al grupo para recuperar las estrellas. En el camino pasamos por star hill, en donde vemos que se cayeron todas las estrellas que cumplen los besos, y recuperamos la puerta estrella. Y seguimos nuestro camino a CSI town. Y en el pueblo pesquero nos dicen que cae una estrella en el barco del capitán Jonathan John, el cual está hundido, y que todo lo que cae en su barco le pertenece. Así que vamos por ella. Tras quitársela al capitán con una explicación sencilla, dando como argumento sus puños, se vuelve amigo de Mario. Recuperamos la quinta estrella, nos la quitan los del pueblo, porque resulta que todo el pueblo fue raptado por los opuaces de Smith, y nos cambia la estrella por los habitantes. Los malos al salir corriendo son atajados por el capitán John, de Aridovich, el que está detrás de todo pelea contra nosotros. Tras darle una lección recuperando la estrella, nos enteramos de que Smith trata de encontrarla. Los piratas nos dejan una nota diciendo que vieron un hacha gigante en el cielo. Liberamos al pueblo, y después de hablar con el jefe de ese pueblo, nos dice que tenemos que ir al fin del mundo a encontrar monstruo town. Tras llegar al pueblo monstruo, hablamos con la dama Monster Mama, que nos dice que tiene una estrella, y resulta que es una estrella de mar. Después de que nos tomara el pelo, nos dice que el único lugar en donde puede estar es arriba en el cielo, con ayuda de los paratropas subimos una montaña, para después encontrar un bloque de interrogación que nos hace subir al cielo. Ya cuando lleguemos al pueblo, vemos que hay un montón de gente igualita a Malow, este pueblo se llama Nimbus Land, y vemos una chica llamada Valentina, la cual ha tomado el control del pueblo, y sus secuazos, un cuervo tonto con sobrepeso, lo cual lo hacen pasar por el príncipe, que resulta llamarse Malow. Esta tipa dice que los reyes están enfermos, y que el falso Malow les ha ido el poder. Después de hablar con el escultor, y que Malow se enterase de que en realidad es el príncipe, no me miren a mí, el güey es él, que no se entera de nada. Nos convertimos en estatua, y nos hacen pasar a los aposentos del castillo. Después de esquivar los picotazos de Dodo, porque su función es cubrir las estatuas de la falsa reina, debemos derrotarla. Ya después de corretearla y vencerla, se va del pueblo para siempre, y tira la llave del cuarto donde están encerrados los padres de Malow. Tras sacarlos, y hacer un festival de firmas, nos dicen que la estrella se encuentra en otro castillo. Perdón, que lo más probable es que ésta se encuentre en el volcán, que calienta las aguas termales de su majestad. Y como si fuéramos repartidores, vamos para allá. Total, no tenemos nada mejor que hacer. En el volcán nos topamos con su custodio, que controla la sexta estrella, el zardragón, el cual derrotamos. Obtenemos la estrella, y nos la roban los power rangers, llamados axel rangers. Y los alcanzamos en su nave en forma de hacha voladora. Tras quitarse las zapatadas, deducimos que el único lugar donde puede estar la última estrella es en el castillo de Bowser, y van por ella. Tras pasar por varias puertas al estilo de super mario world, nos topamos con un subordinado de smith, boomer, que después de ganarle, se suicida. Vamos a pelear contra la espada, que sirve como portal entre dimensiones, luego entramos en ella, vamos a una fábrica donde se ve que están haciendo más achichincles de smith, llegamos contra él, y vemos que tiene la estrella en su pecho, lo derrotamos, peleamos contra su forma original, y tras una pelea con ataques de muerte súbita, le ganamos, y vemos la conclusión del juego. Todo esto es la historia de mario rpg, si es muy larga, y la expliqué un poco a grosso modo, pero es necesario, porque el mayor peso que tiene un rpg es su historia, y no tanto la jugabilidad. La historia comparada con otros juegos rpg de la época, puede ser muy simplona, pero para la historia de mario es bastante complicada, en este juego como mario se convirtió en un héroe mudo, necesitaron hacer muy teatral su actuación, lo cual causa momentos de humor, como mario intentando explicar que una espada cayó del cielo, y todos salieron volando, esto es un recurso que me gustó bastante, porque lo explica bastante bien, sin necesidad de diálogo de parte de mario, la música es bastante buena, aunque no llega a los niveles de un final fantasy, sí se llega a sentir que encaja bastante bien en el universo de mario, lo cual le va muy bien al juego. Mario rpg es uno de los mejores juegos que hay en el catálogo del super nintendo, es la base de todos los juegos de la saga de paper mario y la saga marion luigi, y sirvió a nintendo como aprendizaje de cómo se debe de hacer un rpg, lástima que este haya sido el último rpg que hayan hecho con square, y lo peor es que es una pena que la historia no continuara, y tuviéramos que conformarnos con la secuela espiritual del juego, inclusive molesta que el juego no haya salido a europa, y tuvieran que esperar casi dos años para poder disfrutar de este juego. Este juego se convirtió en un clásico por el de vaticán, si tú lo tienes, vuélvelo a desempolvar, dale una soplada y nos vemos en la próxima reseña.